y qué tal mi gente bienvenidos una vez más a tu canal datos reales y en el día de hoy a petición de un suscriptor tony hubiera estaremos analizando el canal de el tío jorge este es un increíble canal que se dedica al tema de las recetas pero no a cualquier tipo de recetas es a recetas de mariscos este canal ya lo conocía porque tiene un vídeo o tenía un vídeo de camarones a la diabla que justamente yo realicé ese vídeo aquí en mi casa y me quedó súper súper exquisito son unas recetas realmente increíbles son todas las recetas que él realiza son de mariscos así que si te gusta el marisco este es un increíble canal para ti te invito a que te suscribas al canal del tío jorge porque tiene un contenido súper súper exquisito el vídeo de camarones a la diabla ya no se encuentra activo en este canal porque hace un mes que el tío jorge eliminó todos sus vídeos y por eso es la baja de visitas que tiene mire un canal con 200 mil suscriptores y cuando sube un nuevo vídeo alcanza solamente mil reproducciones hay algunos vídeos que se le han ido a 20 mil reproducciones 23 mil pero el canal ha descendido muchísimo no sé si él está resubiendo los vídeos que ya eliminó pero está creando nuevo contenido así que te invito a que vayas al canal y lo apoyes para que nuevamente el canal despegue vamos a ver cuál es su vídeo más popular entre sus vídeos más populares miren aquí hace tres semanas su vídeo más popular solamente cuenta con 11 mil visitas y fue subido hace tres semanas mire hace dos semanas 11 mil visitas y sus visitas han decaído muchísimo vamos a ver cuál es su vídeo más antiguo su vídeo más antiguo miren aquí hace un mes como le dije anteriormente hace un mes que eliminó todo todo su contenido esperemos que esto no le afecte y siga subiendo vídeos a la plataforma de youtube porque cuando pasan estas cosas uno se desmotiva muchísimo al ver la baja de visitas pero vamos a apoyar este canal bueno vamos a analizar ahora lo que todos quieren saber y es cuánto está generando el tío george con su canal de youtube para eso vamos a dirigirnos a las estadísticas de social play para ver el rendimiento que tiene este canal como pueden ver aquí en social play nos dice que tiene un total de vídeos subidos a la plataforma de youtube de 128 vídeos con un total de suscriptores de 255 mil suscriptores en visitas en todo lo que lleva el canal como borró todos sus vídeos las visitas se le eliminaron y en un mes ha alcanzado un total de 252 mil visitas en todo lo que lleva el canal es esta la cantidad que tiene el canal dice que fue creado en méxico la temática la define como juegos pero en realidad esas recetas no sé si él lo iba a cambiar a juegos y el canal fue creado en el 2011 si bajamos un poco en el ranking de méxico se encuentra en 1116 él sube más en el ranking cuando sube más de suscriptores como pueden ver aquí en los últimos 30 días ha alcanzado un total de 242 mil visitas y en suscriptores la plataforma no lo ha leído si bajamos un poco aquí podemos ver las visitas diarias que genera el canal y aquí los ingresos diarios que genera el canal pero como pueden ver son muy pobres y estos cálculos que ven aquí no son reales porque social blade para sacar este cálculo como pueden ver aquí estima un cpm de 0.25 centavos de dólar a 4 dólares esta columna de aquí la multiplica por 0.25 centavos de dólar y esta de aquí la multiplica por 4 dólares eso quiere decir que con 13 mil visitas en un solo día puede generar 3 dólares como también con esa misma cantidad de visitas puede generar 53 dólares el margen de diferencia es demasiado grande por eso aquí vamos a realizar un cálculo para determinar las cifras que más se apegan a la realidad de lo que está generando el tío jorge con su canal de youtube si bajamos un poco aquí podemos ver las visitas mes a mes y lo que vamos a hacer es que vamos a realizar dos cálculos el mes actual y el mes que más visitas generó que fue vamos a ver fue aquí que generó 17 millones de visitas y el mes actual que ha generado 242 mil visitas vamos a realizar esos dos cálculos para ver cuánto generó en esos dos meses miren aquí esta bajada que tiene es porque eliminó los vídeos miren eliminó 29 millones de visitas casi 30 millones aquí 16 millones y 27 millones porque el canal tenía una increíble cantidad de visitas no sé cuál fue la decisión porque el tío jorge eliminara todos sus vídeos si estás al tanto de esta noticia déjame en los comentarios que me gustaría saber cuál fue el motivo bueno entonces vamos a comenzar analizando esta cifra vamos a la calculadora antes de iniciar con el cálculo te invito a que te suscribas al canal actives la campanita y dejes un comentario de que otro canal te gustaría que analicemos anotamos esta cifra 242 mil visitas para redondearlo ok aquí la tenemos esta cifra la vamos a dividir dentro de mil porque lo dividimos dentro de mil porque youtube paga por cada mil visitas luego esta cifra la vamos a dividir entre dos porque lo dividimos entre dos porque no cada vez que tú entras a un vídeo del tío jorge te va a salir un anuncio hay veces que salen anuncios y hay veces que no salen anuncios las veces que no salen esos anuncios esas visitas no se monetizan y tú no ganas dinero con esa visita por eso es obligatorio dividirlo entre dos aquí lo dividimos entre dos y nos dio un total de 121 esta es la cifra que vamos a multiplicar por el cpm que tienen estos canales estos canales que se dedican al tema de recetas y cocinas tienen un cpm alto y más alto aún porque los vídeos se ven mucho mucho en eeuu y eso incrementa el cpm bastante pero vamos a ver cuál es la duración que tienen los vídeos que está subiendo actualmente porque si esos vídeos superan los ocho minutos esto incrementa un poco más el cpm porque puede poner más publicidad más anuncio en cada uno de sus vídeos entonces vamos aquí a ver los vídeos vamos a ver los más recientes y está subiendo vídeos como pueden ver de 12 minutos 8 minutos la mayoría superan los 10 minutos esto quiere decir que el cpm es mucho más alto entonces aquí con toda certeza podemos decir que el cpm del tío george puede rondar los 6 dólares entonces multiplicamos esto por 6 y nos da un total que en ese solo mes con 200 mil visitas generó un total de 726 dólares esto es sin descontar los impuestos que le cobran por la transferencia del dinero y los impuestos que tiene que pagar por las visitas provenientes de los eeuu que tiene que pagar un 14 por ciento por esas visitas vamos a pasar esto a pesos mexicanos a ver cuánto nos da 726 dólares anotamos esta cifra 726 dólares y nos da un total que en pesos mexicanos son 12 mil 400 pesos mexicanos no sé si en méxico es una buena cantidad de dinero déjenme en los comentarios y déjenme si se puede vivir al mes con esta cantidad 726 dólares he visto que los comentarios me han puesto que por qué no convierto esta cifra en otra moneda sólo la hago en pesos mexicanos y es porque la mayoría de mi audiencia es de méxico y eeuu si veo que en los próximos meses o días la audiencia incrementa en otros países lo voy a cambiar aquí en la moneda ustedes lo pueden hacer también aquí y hacer la conversión pero si veo que mi audiencia aumenta en otro país voy a hacer la conversión en ese tipo de moneda bueno ahora vamos a dirigirnos aquí al mes que más visitas enero que generó 17 millones de visitas vamos a anotar esta cifra en la calculadora vamos a ver 17 millones 162 mil 17 millones 162 mil visitas ok aquí la tenemos vamos a realizar el cálculo un poco más rápido porque ya sabemos cómo es el proceso esta cifra la vamos a dividir entre mil luego ésta la vamos a dividir entre 2 y esto es lo que vamos a multiplicar por el cpm que son 6 dólares por 6 y en ese mes con 17 millones de visitas generó un total de 51 mil 486 dólares una cifra mega increíble para generarla en tan solo un mes con su canal de youtube vamos a pasarla de youtube vamos a pasarla a pesos mexicano a ver cuánto nos da 51 mil 51 mil 400 vamos a ver cuánto es 486 ok aquí la tenemos y nos da un total que en pesos mexicanos son 880 mil pesos mexicanos esto yo sé que es una cifra estratosférica para generarla en tan solo un mes con su canal de youtube y en méxico sé que esta cantidad es muchísimo dinero porque en eeuu para generar esta cantidad en un mes es muchísimo trabajo y esfuerzo que tienen que dedicar para generar esta cifra que en un trabajo común y corriente dudo mucho que puedan generarlo bueno hasta aquí el vídeo de hoy me despido suscríbase al canal active la campanita y dejen un comentario de que otro canal te gustaría que analicemos nos vemos en la próxima bendiciones